Otra noche de tensión máxima en la frontera de Tarajal. La gendarmería marroquí ha vuelto a brindar las colinas de Castillejos. Un centenar de jóvenes marroquíes han intentado entrar a Ceuta. Carreras, pedradas y camiones antidisturbios han intentado disuadirlos. Ha sido sobre las 10 de la pasada noche. ...a través de las redes sociales. Las autoridades marroquíes vuelven a impedir la entrada de jóvenes a Ceuta. Desde Castillejos, en las colinas, aprovechan la oscuridad. Se esconden para intentar cruzar la frontera. Las fuerzas de seguridad de Marruecos se despliegan para evitarlo. Mientras otros apedrean los vehículos de los agentes. Estas son las piedras que lanzan. Así acaban los vehículos de la gendarmería. Ante esta situación ponen a salvo a varias personas que se encontraban en la zona. Durante esta noche, ha habido nuevos arrestos. Detenciones que se suman a los nueve detenidos en las últimas horas. Es el tercer día consecutivo donde la ciudad se blinda ante el llamamiento masivo por redes sociales de cruzar a Ceuta. ¡Gracias! 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 Este episodio que se ha vivido el domingo, este intento de asalto masivo a la frontera, es una consecuencia de nuestra condición de frontera exterior, de frontera terrestre de la Unión Europea en África. Esto es una constatación... ¡Gracias! ¡Gracias! en su vida, en su vida, en su vida. el luis pancí fíjkí fíjk fúh hát alhújum el múta carri le má báqás يعni, gér yóum 15 fáquat. يعni, báquín, tím ma, hádí sí, ráh kán múfáta t le alhúf. Gádi, nzíf. Núndah, le com, sí, hóa y jálhúf báx, fú, báx, tífú, báx, tífú, báx, tífú, fúhá, xín éxatsb, Najnés hód, báx, sín éxatsb. en el video, de la ley que les hechos de la República ha sido muy fuerte, en el mundo, porque no le crean nada a los otros, cuando estaban en los que se desvieron, se desvieron y salieron, y salieron, y salieron, y salieron y salieron y salieron y salieron y salieron. y no les hicieron nada. todas las cosas que les hechos de la República se les querecen de la República, les muestras de la República en la República. y el nido de la Uy, 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 Uy. situación. los caberos de la campaña de los hombres que el BINTHYRA de IEspania y lo comentaba que hubiera y le digía un puente porque no existe de huirguen, 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 como todo esto todo todo, se dice, por ahí el hombre que se te hagas lo... no vente de huirguen, no, no vente de huirguen, son los puente de huirguen... lo suficientemente si te refiere No, no. Este es el enfad deia. Gracias por decirte lo que quiere decirle H Welcome back. En el último espacio. Bailó el frío de los amigos. Y algunos preguntan que pueden ir a la vida y que los niños que quieren. Quedan a las escuelas. Cu演os de los frío de los frío. Los amigos tienen que decirle. Sin saber nada. ¿Cómo se puede decirle? Se tiene cuenta. Como si dice la decepción. Nosotros no sabemos si se aproposan. Sin embargo. En esta semana. Es evidente que pone en nuestra acolación la necesidad de prestar una atención especial y de carácter integral a este singular hecho fronterizo. Lo digo yo y está recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2021. En cuanto al episodio en concreto del domingo, yo destacaría una vez más el comportamiento ejemplar de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de nuestros guardias civiles y policías nacionales, que desarrollan una labor fundamental en unas condiciones de extrema dificultad. Yo destacaría la importancia de la colaboración del notable dispositivo puesto en marcha por Marruecos y yo también destacaría, porque es de justicia que lo haga, la madurez de la sociedad ceutí, que inquieta porque no podía ser de otra manera, no perdió en ningún momento la calma. El blindaje de la frontera por parte de los gendarmes marroquíes, bueno, pues ya lo hemos destacado estos días atrás, pero esta estrategia humana se produjo por un llamamiento en redes sociales. Parece algo organizado usted. ¿Quién cree que está detrás? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el hecho cualitativo es la incorporación de las redes sociales para hacer estas concentraciones masivas de personas. El hacerlo supone indudablemente, desde mi modesto punto de vista, una actitud delictiva, porque de alguna manera se está provocando un desorden y al mismo tiempo se está poniendo en riesgo la integridad física de las personas, de los agentes de la autoridad y también de los propios asaltantes. Por tanto, creo que se trata de una acción delictiva y yo estoy convencido que nuestros servicios de inteligencia y nuestros policías en contacto con las autoridades marroquíes están trabajando para desvelar quién está detrás de esta manipulación. El PP dice que hay efecto llamada a raíz de la reciente gira de Sánchez por tres países africanos, pero en cambio la diócesis de Cartagena carga contra PP y Vox, porque dice que su discurso contra los inmigrantes está plagado de calumnia, se rechaza que las acciones de ayuda humanitaria produzcan ese contagio. ¿Qué responde usted? Bueno, yo lo he dicho al principio de mi intervención, estas son las consecuencias de ser frontera terrestre de Europa en África. Aquí se dan dos circunstancias. A siete kilómetros de distancia de Ceuta, a dos pasos, por tanto, dos mundos distintos. Dos mundos distintos en cuanto a niveles de vida, en cuanto a esperanza de vida, en cuanto a bienestar, protección social. Por otra parte, la necesidad, el deseo que tienen muchos ciudadanos que viven al otro lado de la frontera de venir a Europa. Por tanto, este es un hecho estructural y como tal requiere de una política de Estado, de una política europea que implique unidad de acción, especial atención a las fronteras exteriores y muy especial atención al singular hecho fronterizo de nuestras ciudades autónomas, enfoque integral para analizar las causas y las consecuencias y recursos suficientes para ser eficaces en esa política, como digo, de Estado y común europea. El presidente, aprovecho para decir que hoy el presidente del Congreso debaté a iniciativa del PPF. Sinal, AirPods. S Valen de C�. JZ. No se va a tener que morir con estas problemáticas. ¿Vale? Es decir, nosotros nos respondemos a todos los ejes. También hubo una acción de una acción de un millón por un millón por un millón por un millón. Un millón de millones de millones de dólares. Hoy voy a compartir con ustedes con el cuán. Así que también moví a la que se comunica en el número de la las que se convierte en el cuán y la que se convierte en el cuán. por las últimas horas en el caso de las guerras, por lo que se ha hecho que la historia de los pueblos espesa de hacer cambios y se puede que no se pueda con la historia de las guerras para que el gobierno para que la historia de los pueblos por lo que hayan que los pueblos con los pueblos a la situación de los pueblos por lo que hayan que se ha hecho en la descripción de la descripción. en la ciudad de la ciudad de la ciudad de México. y en el mes de mañana hay un video muy importante hasta ahora, nos vemos en el próximo video y el saludo y el saludo y el saludo